Familia, nuevo vídeo, nueva reacción y hoy tenemos el nuevo temita de Moraz, contento. Vamos a ver qué tal este nuevo tema, en principio es un single, no tiene nada que ver con ningún álbum. La verdad es que después de reinsertado ya va tocando un nuevo álbum, me apetece bastante, sobre todo después de ver lo que ha hecho Benny, que se ha sacado dos putos álbumes históricos. Creo que Benny Jr. actualmente puede ser de los artistas que más se escuche a día de hoy, a diario y tal. Joder, ahora me pongo a pensar en un nuevo álbum de Moraz y la verdad es que me apetece muchísimo. En principio es un single, hay un poco de polémica, tampoco esto es aquí de repente la prensa rosa y Telecinco y su puta madre. Ha habido como polémica, creo que ha ingresado en prisión voluntariamente, no sé, la verdad. No sé, no voy a comentar tampoco mucho el tema porque como comento esto no es aquí prensa rosa, es un canal de música, hemos venido a escuchar música y hemos venido a gozarnos el nuevo tema del Moraz, dirigido por Iván Salvador, como no, contento. Lo último de Moraz fue lo que tiene con RVFV y Benny, palo. Y luego el EP con De La Fuente también que me parece histórico. La verdad es que el Moraz me mola mucho, tío, me mola muchísimo, macho. ¡Vamos! Despierto, rayado, pensando en pasado, traiciones al lado, enemigo sentado, me olvido, no quiero, no hablo, no puedo. Yo lo tengo primero, no perdono, yo no cedo. Hay gente que en vida se nota. ¡Eh! Vale, 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 pinta banger, eh, pinta banger, pinta banger, tú. Pinta banger, eh. Ya está. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Familia, salud y dinero. Y familia entra, amigos también, ¿no? Yo quiero familia, salud y dinero. Para qué quieres movidas tan superficiales, ¿no? Lujo, dinero y tal, si luego estás solo, tío. O sea, es como que... Esto es un debate, a ver, tampoco voy a tirar aquel debate, ¿no? Y vamos a hablar de esto, pero es lo típico, ¿no? De para qué quieres tanto dinero si luego estás solo, ¿no? Hay que buscar, yo creo, un punto medio. Nada, ni Gucci, ni plata, si luego presos nos llaman, si luego no están en bala, dinero atrae la fama, y todo mente se trama, mi madre es la que me ama, mi amigo, pultero, que enseñan dinero, no temo que eso, que muere por peso. ¡Qué guapa la chaqueta, eh, por cierto! ¡Qué guapa la chaqueta, eh, por cierto! el estribillo mola mejor solo que me han acompañado mejor círculo cerrado, 5 amigos de verdad o los que sean que no tirarte la quiada de que tienes 500 amigos y luego a ver estando solo estoy contento pensando que haré mi vida no entiendo este abandono mi mente busca salida oye, estando solo amigos muchos olvidan y solitario seguía mi madre el camino guía le di un abrazo a un amigo y ese amigo me apuñaló, apuñalada en mi espalda, calma, meto a mi me dolió, yo pensaba que en la vida mis amigos eran a ver oye, igual tenéis información también no tiene por qué ser real esto o sea, me refiero que igual puede cantar de esto y realmente no lo ha pasado pero ¿se refiere a alguien? con esto pregunto, eh igual sabéis, eh mira, hablando ya de amistades y tal lo que ha hecho el muerto aquí, eh para mí la lealtad es lo más importante de la vida en cuanto a relaciones sociales tío y no hablo de parejas y hablo de de amistades tío para mí la lealtad es lo más importante en una relación pero sin duda vaya no te siento, eh no te siento, no te siento estando solo, estoy contento 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 bota la L estando solo, estoy contento estando solo, estoy contento estando solo, estoy contento bota la L producida por SHB como mira la de SCAR vale La verdad que Moraz siempre trabaja O sea, Moraz Moraz siempre trabaja con los mismos, eh Eso está guay, tío Aparte son buenos también, eh Joder Que bueno La verdad que el Moraz es un artistazo, eh, tíos Es un artistazo La verdad Que Me mola bastante Ojalá un trabajillo así Largo pronto, ¿no? ¿O qué? ¿Molaría? ¿Sabéis algo? Habla de algún álbum pronto Igual tenéis alguna información Siempre que hablo del Moraz en el canal Siempre me acabáis tirando vosotros data En los comentarios y info Así que, mira Si sabéis algo, pues En los comentarios Y nada, familia, poco más Si os gusta este proyecto de la Perrera Urbana Me podéis apoyar sobre todo en Instagram Siguiendo en Instagram como Perrera Urbana Tenéis todo abajo en la descripción Que ahí hablamos de música Recomendaciones, etc, etc Así que, nada, familia Nos vemos pronto Me ha gustado bastante el termita La verdad Se me ha hecho corto Quiero más Quiero un proyecto largo del Moraz Pero bueno Ya vendrá familia Así empieza tampoco, ¿no? Cuando él vea que tal Tiene algo ready Pues pa'lante Un besazo, familia Nos vemos Chao Chau